Aprovechando mi asistencia a jugar un partido benéfico donde había futbolistas míticos me llevé una camiseta con imágenes gloriosas del fútbol y que todos tenemos en la retina para que me dieran su impresión ¿Qué pasa? Son todas buenas, ¿eh? De todo, ¿no? Tienes aquí de todo Es que tienes momentos puntuales pero muy delicados, todos Este es de la época de BES, por lo menos Bueno, qué buena pinta, qué buena pinta De esta camiseta Lo de Fowler, dices Fowler, jugador del Liverpool, dejó esta imagen celebrando un gol La mano de Dios No, la mano no Dios Maradona dejó este gol marcado con la mano frente a Inglaterra en el Mundial 86 para el recuerdo Uy, este es canto de nada, ¿no? Algo le dijeron, seguro No sé qué le dijeron, pero el jugador del Manchester se lanzó como un poseso a golpear a un hombre en la grada Patético Está bien la camiseta, ¿eh? ¿Dónde ahí se puede conseguir una? Pues no sé dónde, pero se podría hacer otra con imágenes como la de Emilio Butrareño cuando un objetivo le captó sus interioridades fuera U otra con frases, frases célebres como la que dijo Fernando Hierro No sabe cómo jodernos, no sabe ya cómo jodernos, ¿no? Eh, no sabe cómo jodernos, ¿eh? Gracias Eh, no sabe cómo jodernos Pero a los que me lo quitan, sí, no ¡No, tira! ¿Y qué decir de Iturralde? Aquella imagen que nos dejó sacando una tarjeta amarilla a Cilly, jugador del Valencia Fijaos en el rostro, impenetrable Ni un gesto Después nos dijo esto ¿Y no hay ninguno de Rafa? No puede ser No puede ser Si no hay momentos gloriosos de Rafa, esta camiseta no vale El más glorioso, un Zaragoza-Barça, llamó a Mejuto y le dijo, penalti y expulsión Penalti y expulsión ¡Vaya, joder, Rafa! Cago en mi madre, expulsión de quién O en otra ocasión, corriendo por la banda en el campo del Getafe El pobre Rafa se abrió de piernas y tuvo un esguince de rodilla Dolorido, lloraba y gritaba en el suelo Y en otra ocasión, un mosquito le picó en el ojo Ronaldo lo tenía claro Es que todo le pasa a él Y Esther Fernando, exfutbolista del Depo Nos dejó la mayor rajada en televisión Yo no puedo estar contento, es que quiero una explicación Que no me la da, pues ya está, porque la mamá la tiré a la frente Y pondré a ir a poner la parida todo Que no voy como cámara, porque no me quiero Yo para venir aquí, estás por fuera de la grada No me lo hago ¡Mira! ¿Te imaginas que no tienes amigo mío? Así que me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Eso fue el principio de mi caída hacia abajo Ah, sí, bueno, me dejó fuera de la grada Y me grabaste ahí Y lo emitisteis ahí Bueno, ahora que no, en aquel momento me molestó Pero ahora ya que ha pasado, bueno Son cosas de fútbol Cosa del fútbol que Lureta también lo ha olvidado ¿Y esta? Pues el Nietzsche fue algo tremendo, ¿no? Le pilló muy cerca a la de Nietzsche Que fue espectacular la tocada que hubo Estaría en el área, pero yo no lo vi Y no nos dimos ni cuenta, ¿no? Dice que es un actor reflejo lo que le pasó Ah, le preguntarás a él Que seguro que forma parte de la historia Entonces tiene que asumirlo, claro Está ahí No sé a qué te refieres Pues me refiero a este Valderrama, jugador del Valladolid Impasible ante los tocamientos de Nietzsche Por eso Está en esta camiseta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!